Un tipo de sospecha o de duda a rematar, a rematar, venga la ventaja que tenga. Siempre hay una gran responsabilidad de salir y cumplir, por más que el resultado esté muy favorable, pero por eso Olimpia es el más grande de Centroamérica y no puede permitirse ni siquiera un resbalón, por más que tenga esa ventaja de 4-0, sigo pensando que no visualizo una derrota de León contra un equipo de Nicaragua bajo ningún escenario. La responsabilidad del Olimpia es clasificar, ha tenido unas semanas complicadas, estaría entrando a su quinta semana consecutiva de miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. A don Pedro le gusta jugar así, de repente algunos futbolistas se adaptan, otros no. No, viene de jugar en Tocóa, antes en Diriamba, ahora va San Pedro Sula, vuelve a Tegucía Alpa el domingo. Hay que ver cómo está el equipo. ¿Repetir marcador? ¿Perdón? ¿Repetir marcador? Sí, no solo clasificar. Yo creo que más que clasificar, ganar. Has contra un rival inferior y tenés que demostrarlo. Y mañana ese también debe ser objetivo de Olimpia. Dejar bien sentenciado que no pasa por papelones ni nada por el estilo. Don Pedro Troglio, esto ha dicho. Esperamos el mismo partido que tuvimos allá, complicado, con un equipo que juega muy bien. Que es lógico, cuando vos ganás se disminuye los méritos de Olimpia. Ahora cuando elimina al último campeón exaltan los méritos. Pero cuando vos ganás se los disminuye. Para mí es un muy buen equipo. El último campeón del país. Y es un equipo difícil. Nosotros además tenemos que ganar. Porque de ganar y de pasar suma para la tabla que desde octavos de final... El otro día me preguntó, vi un periodista que puso... ¿Por qué no puso a los mismos jugadores que jugaron con Nicaragua y deja de lado, no? La sumatoria de los partidos desde octavos de final hay una tabla especial que es la que garantiza la localidad como segundo partido. Entonces hay que darle importancia a todos los partidos, aunque haya ganado 10 a 0 en la ida. Bueno, no. Lógico que perder un jugador como el Nicaragua en medio de una temporada definitoria es duro. Pero ya sabemos que el club necesita exportar, que el jugador necesita avanzar. Y eso uno lo sabe desde el primer día que toma la rienda de Olimpia. Entonces no hay quejas. Hay que aceptarlo y hay que desearle lo mejor. En cuanto a los jugadores que pueden jugar por ahí, nosotros tenemos Chirino, Pinto, Yoma, Figueroa. Vamos a tener que también ver posibilidades con un Boñez, con un Álvarez, con un Maciel. Iremos viendo si hay que cambiar algún esquema. Eventualmente a veces lo pueda hacer Moya. Iremos viendo quién se va a ir adaptando mejor a esa posición. Es claro que no hay un jugador de la característica de Edwin Rodríguez. Pero tendríamos que buscar otras características, otro movimiento y tratar de encontrar la mejor opción. Bien, no. El único jugador que estaría ya en condiciones de... Ya están entrenando casi normal, pero bueno, necesitan ponerse bien. El jugador que tendríamos a disposición recién para el día domingo con vida es el Mango Sánchez. Ya Maciel y Arboleda, que están entrenando, ya van a estar en la disposición para la fecha, ya después de la fecha FIFA, que sería el partido con victoria. Así que ahí vamos a tener el plantel completo. Bueno, esta fue la alineación que adelantó hoy Pedro Trollio para el partido de mañana. Maylor Núñez, Andrés Orellana, Juan Pablo Montes, Araujo, Joni García con Germán Mejía, Chirino por derecha, Pinto por izquierda, Brian Moya y Harry Benson. Arboleda no está disponible, lo ha aclarado que puede estar para finales de mes, igual que Maciel. Y Araujo ya llevará minutos porque Sánchez estará disponible, pero a lo mejor ya lo anuncia como para que pueda jugar el próximo fin de semana. Y haga una combinación de minutos ahí entre Araujo, el brasileño que debutó el pasado domingo en la ciudad de Tocoa. Me llamó la atención que de entrada le dieron ya la posibilidad de hacer pelotas detenidas. Y tiene buen pie, zurdo bueno. Claro, han apreciado que tiene esa capacidad de poner buenos centros, de ejecutar bien esa pelota detenida. Equipo estelar, equipo estelar. Orellana tal vez novedad como pareja de central con Juan Pablo, pero después no se guarda nada. Y como dijo, por más que hubiésemos ganado 10 a 0, siempre queremos ganar para sumar más en la tabla general de la Liga CONCACAF. Así que con toda la seriedad para enfrentar al campeón nicaragüe.